Esta es Pilar, una voluntaria de Cruz Roja que colabora ayudando a otras mujeres a mejorar su autoestima. Hace un año Pilar cumplió uno de sus sueños, trabajar como chef en un restaurante. Para llegar a ser chef, tuvo que trabajar muy duro y realizar un curso de cocina al que accedió a través de Cruz Roja. Accedió al curso mientras vivía junto a sus dos hijos en la casa de acogida que Cruz Roja puso a su disposición. Durante su estancia en la casa de acogida, ganó aquel juicio tan complicado contra su ex marido. Pudo enfrentarse al juicio con seguridad, gracias al asesoramiento jurídico y apoyo psicológico que le proporcionaron las profesionales que colaboran con Cruz Roja. Conoció a estas profesionales a través de Amina, la trabajadora social que ha estado a su lado frente a esta situación tan difícil. Pilar y Amina se conocieron cuando Pilar acudió en busca de apoyo cansada de ser víctima de malos tratos. Acudió a Cruz Roja el día que decidió ser protagonista de su propia historia. Hoy, Pilar es feliz, porque ha sabido plantarle cara al maltrato. Violencia ni un segundo más. Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.